No voy a sacar esto primero Vayas Tienes satánico Activa tu satánico Burro de 1 1 2 2 2 2 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 16 16 16 17 17 18 20 20 20 20